Hablando con los ríos, los ríos, los ríos Hablando con los ríos Y mirando a la ventana yo vi como te asomabas Y me nombrabas a gritos y tú Desde la ventana gritas, gritas todo tu cariño Ya se marchó la ilusión y ahora sé lo que es tú Te imaginé como la rosa de la nada y es que le era más blanca flor Sé que te quiero, te quiero, te quiero por ti blanca rosa Me muero, me muero Que cuando se te quieme no te quiero, te quiero Pero no me da la noche No, 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 te lo espero No, 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 te lo espero Bonito el querer Y cuando te sale de la mamá Y te sostiene de pie Te sostiene de pie ¡Venga, no, 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 no! ¡Venga, no, 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 no! Cuando descubrí aquella luz la gran verdad Después vino de ese amor y antes de él no me importa No me avergüenza decir que te he querido de verdad Como también, como también te aseguro que te voy a liar Y volaré como la águila de volar Me voy a reír de ti, que para aprender a reír de muchos que lloran Como yo lloré por ti, me voy a reír, me voy a reír de ti Ya lo verás Tú puedes llamarte pura, tú puedes llamarte guapa Y por pasar junto a mi vera y el corazón se me ha parado Ay, 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 mi corazón se me ha parado No encuentro aplicación Y cuánto me han cambiado los tiempos Pero ya lo no soy yo Márgame Dios compañera, garante Ay, 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 no le encuentro aplicación Ay, 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 no le encuentro aplicación Hablando con los ríos, los ríos, los ríos Hablando con los ríos, desde la ventana gritan, gritan todo tu cariño Los ríos, los ríos, y hablando prima con los ríos No encuentro Ya, ay, 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 no le encuentro aplicación Y ya está en스럽 Una ventana gritura Protegraise tu oy DC A De la ventana grita Alfa Repritu suppliers Marcelo